Ok, ya sabes todo lo que necesitas para crear K-Toppers, ya diseñaste un K-Topper completamente a mano y además lo hiciste con la máquina más pequeña del mercado, la Cricut Joy, la azulita. Así que ya tienes, vamos a decir, toda la base para continuar creando. Y por eso en este momento vamos a diseñar con los archivos SVG externos y ahora te cuento un poquito más de eso, pero también vas a poder crear con las máquinas más grandes. Así que si tienes una máquina que pueda cortar 12 pulgadas de ancho, puedes hacer este tipo de K-Toppers sin ningún inconveniente. Generalmente este tipo de plantillas, como puedes ver que son estructuras, puede ser un poquito más complejo hacerlo directamente según tu experiencia de diseño. Si eres una experta diseñando, de verdad seguro no vas a tener problema creando tus propios archivos SVG. Sin embargo, si aún estás iniciando pero quieres lograr este tipo de proyectos, lo ideal es que te apoyes en plantillas. Y esta, por ejemplo, está disponible en la Membresía Jefa Creativa. Si le das al botón que dice Unirme, aquí debajo en este mismo video, podrás ver las diferentes Membresías disponibles. Y con la primera opción, o sea, Jefa Creativa, puedes acceder a todos mis diseños SVG que puedes encontrar en etnascraft.com y los vas a descargar completamente gratis, pues te daré un código que vas a utilizar para descargarlos y de esta forma lo puedes subir a cualquier programa de diseño que utilices o cualquier máquina de corte que utilices y adaptarlo a tu temática y a tus necesidades. Y justamente eso quiero hacer ahora. Ya la plantilla está cargada en el programa de Cricut Design Space, así que ahora te voy a enseñar cómo diseñar sobre esta plantilla en el programa para que lo puedas adaptar a la temática que necesitas. Aquí vas a aprender cómo buscar imágenes de internet para que puedas subirlas al programa y utilizarlas con la función imprimir y cortar. Y de la misma forma, cómo utilizar las imágenes de Cricut Access para que puedas implementarlas en tu diseño y darle esos toques especiales. Así que ahora, al programa de Cricut. Este es el SVG que cargamos como estructura. Para agregar una imagen, vamos a cargar imagen, vamos a explorar y vamos a descargar esta que encontramos en internet. Le voy a dar a complejo. Para limpiarla, esta está en muy buena calidad, así que con la varita mágica, solo hago clic en el fondo y ya está lista. Cuando le doy a siguiente, le voy a pedir que sea una imagen para imprimir y cortar y luego cargamos. Aquí tengo mi imagen lista de Stitch para este proyecto. Ahora, te voy a dar un tip. En internet, cuando queremos usar imágenes de personajes famosos, pues lo que vas a hacer es que vas a buscar el nombre de ese personaje y aquí le vas a decir en herramientas que sean imágenes grandes para que te salgan en la mejor calidad posible. De esta forma va a ser mucho más fácil limpiarla y sobre todo que también, como viste, pues no tomó mucho tiempo y ya tenemos una imagen súper linda. Entonces, este proyecto de Kate Topper, para complementarlo, yo voy a buscar imágenes de Cricut. Lo primero es que quiero buscar hojas. Creo que se llaman leaf, el tipo de hoja que quiero. Oye, sé que vamos por la mitad del video, pero creo que en esta ocasión no me presenté. Si aún no me conoces, soy Edna, las manos creativas de este canal de YouTube y me encantaría que si te está ayudando este video, no olvides regalarle un me gusta y suscribirte a este canal. Mírala aquí, este es el diseño. Ahora también, aunque esta hoja es así completa, lo que voy a hacer es que en contorno yo le voy a quitar este centro y mira cómo queda. Quedaría de esta forma. Ahora en el mismo contorno yo también le voy a quitar, o sea, quitarle todo para que solamente me deje el borde y ahora sí voy a empezar a tocar una sola para que me deje la parte de los hoyitos. O sea, si te fijas, está como doble. Entonces, para que pueda verse de esta, uy, me faltó la más importante, esta. Para que pueda verse así, pues no toca usar esta herramienta de contorno. Ahora sí, voy a cambiarle el color, pues van a ser hojas verdes. Pero recuerda que al final los colores lo vamos a definir con el papel. Ok, ahora vamos a buscar flores. También voy a buscar una tabla de surf. Con esta creo que funciona. Y listo. Aquí tenemos algunos elementos adicionales. Las florecitas. Vamos a poner... Vamos a separar. Vamos a separar. Y yo voy a poner una por aquí. Otra por aquí. Igual la tabla de surf. En contorno, yo voy a ocultar todos. Y me voy a quedar solo con la tabla. Entonces, esta tabla yo la voy a cruzar como por aquí atrás. Como algo así. Vamos a cortarla en un color como marrón. Vamos a llevarla hacia atrás. Puedo mover por aquí para más o menos saber dónde voy a colocar las piezas. Y creo que voy a querer otra florecita para tapar esa parte de la tabla de surf. Ahí estaría perfecto. Ahora para el texto le voy a poner solamente la palabra fun. Vamos a seleccionar esta tipografía que se llama Cricut Stretch. Y pues, miren cómo queda. Yo le he puesto la palabra fun. Voy a ponerla en color blanco. Vamos a ver una de estas imágenes. Me gustaría utilizarla con esta bien sencilla. Ponerlo aquí. Pero entonces yo le voy a poner este color gris porque este va a ser una una capa transparente para que se puedan ver varios detalles. Entonces yo voy a aprovechar voy a enviar esto para atrás solamente para tenerlo de guía. Voy a duplicar la florecita. La voy a hacer más pequeña. y me la voy a llevar para acá. Y se me olvidaba que quiero ponerle unos ice cream al fondo. Entonces voy a aprovechar voy a hacer un ice cream en capas. Vamos a añadir este. Luego vemos como si encontramos otra opción. Miren por ejemplo esto. Aunque me encantan estas opciones kawaii. Está muy linda. Vamos a ver si de esta aparecen otras opciones. Está excelente. Entonces voy a añadir vamos a hacer una mezcla de proyecto. Este. 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 Y este. Vamos a cerrar y vamos a ver cómo queda todo esto. Ahora te voy a explicar qué es lo que le está pasando a Edna. Ok. Lo primero es que el el lado principal que pretendo agregar lo voy a poner aquí. Sí se puede quedar a ese mismo tamaño y los colores me parecen. Voy a colocar entonces este es el fondo. Listo. Este de acá yo lo voy a duplicar porque yo lo que voy a hacer es que voy a construir una escena para imprimir. con estos personajes yo los voy a pegar todos por acá al fondo. Ellos realmente no se van a ver mucho en este proyecto pero pero si se si aprecian los detalles si lo van a poder mirar porque esto es un kit topper de helados con stitch esa es la dinámica el color vamos a hacer un rosadito así como todavía más clarito vamos a ver creo que este funciona selecciono todo y le doy a a planar ya se ha convertido en una imagen de imprimir y cortar ahora lo voy a enviar al fondo y como ves fíjate era lo que te decía la imagen casi no se va a apreciar en este parte del proceso pero en vivo son pequeños detalles que quizás no se noten por completo pero se van a ver súper bonitos entonces aquí estamos listos este lado yo le voy a pedir que esta capa sea rosada y ahí sí quedaría marrón ok está así va a ser así azul voy a copiar a cortar esto solamente de base entonces el stitch ahora vamos a trabajar con mi tema de las capas el stitch yo lo voy a imprimir dos tres cuatro veces esta la voy a cortar dos veces porque voy a darle textura y la otra va a ser la base que va a sostener esa textura y ya las demás sí solamente voy a utilizar un corte ahora por último al fondo le voy a agregar un offset un poquito de offset aquí sería la primera capa vamos a poner la verde y a este offset vamos a agregarle otro offset que lo vamos a hacer de el color rosita perfecto entonces esto es más o menos la idea del cake topper pero todo eso se va a ver mejor cuando comencemos a crear como ves diseñar con plantillas es bastante simple solamente debes dejarte fluir por la creatividad y adaptar según el tipo de proyecto que vayas a realizar esta plantilla en otro video lo enseñé a hacer con un tema espacial incluso pero bien ahora vamos a poner en práctica todo lo que te enseñé en el video número uno donde hablamos de los materiales que utilizamos que era un engano olhe seus olhos de luz e vejo um anjo esquecidos tropeços esquecidas caídas em noites perdidas vou encontrar o meu lar foi do seu sorriso que encontrei a paz alguém que preciso pra não olhar mais pra trás este pegamento de acento puede hacer la diferencia entre una impresión regular a una impresión wow o sea el detalle que hace un simple pegamento es increíble o no lo crees así mismo siempre les he hablado de las six que son unas máquinas embosadoras y troqueladoras que nos dan unos detalles que hasta ahora ninguna máquina de corte lo ha logrado entonces fíjate como luego de utilizarla este es el detalle que se ve como resultado final entonces puedes tener un papel completamente plano incluso cuando hablamos de papeles te mostré estas dos opciones esta es completamente plana y este tiene textura si te fijas el que tiene la textura que es este de acá en el resultado miren las hojitas en el resultado por si solo está súper lindo pero miren este como la textura sobresale o sea a pesar de que estos papeles vienen con textura cuando utilizas la embosadora el detalle es sumamente superior el utilizar acetato le da un efecto que parece que está volando lo que está detrás igual aquí abajo para sellar y para que se pueda ver la luz le coloque acetato a esta parte de abajo del cake topper obviamente utilizamos el tridot en este caso el tape doble cara para darle dimensión a este cake topper y para pegar todas las piezas cuando necesite pegamento líquido utilicé silicón frío entonces luego de ver la serie completa creamos completamente a mano con la máquina más pequeña de cricut y del mercado la cricut joy y creamos con en este caso fue la explore 3 pero este se pudo haber hecho en cameo 4 en cricut maker en la juliet de ciser en la lockley en la scan and cut de brother o sea en todas esas máquinas pudiste haber conseguido este resultado y ahora que has terminado de ver cómo crear diferentes cake toppers vamos a hablar de precios cómo colocarle precios a mis cake toppers y para eso te espero en el siguiente vídeo así que será hasta la próxima